Ok, entonces lo vamos a hacer para que no se nos vaya a caer. Aunque aguante caídas, no hay que estarle jugando. Este modelo es un detector de voltaje sin contacto, que también tiene una clasificación IP a este IP40. Resiste caídas también hasta 2 metros, es categoría 6. O sea, la verdad es una medida de protección muy alta. NSVT6 de Klein Tools, es un detector de voltaje sin contacto, que además tiene esta combinación con un medidor de distancia. Bien, vamos a probar la primera función. Encendemos el aparatito, tiene un display digital que está en contraste, lo cual me parece una idea muy padre de Klein. Bien, y lo que hay que hacer aquí es acercarnos al circuito. Me está detectando la presencia de voltaje sin contacto. Hay más líneas, quiere decir que hay como que hay la corriente, y además prende más rápido el foco rojo y oímos el pipipi más constante. Y este, por ejemplo, en esta ranura, bajó a tres líneas. Quiere decir entonces, deduciendo, que aquí encontramos el cable de fase y aquí el neutro. Esa sería una primera funcionalidad que tenemos con este dispositivo. Finalmente, tenemos también la otra función que hace este aparatito, que es medir con este botoncito. Es un telémetro, un láser, muy precisos. Tenemos el punto de referencia. Ahí es en la parte de atrás. Es en la parte de atrás, o lo podemos cambiar a la parte delantera. Ahí está. Para medir desde aquí o desde acá, como queramos. Sí, ahorita vamos a medir desde aquí hasta donde alcance el punto a ver. 4.29 de pulgada. Que lo podemos pasar a metros, ¿no? Eso se puede transformar sin ningún problema. También se puede cambiar. Sin modificar ahí. Modificar con este botón. O sea, tenemos esa ventaja. Dos puntos de referencia. Si vieron, tiene este sistema también de autoapagado. O sea, en caso de que no se nos acabe la pila. Ahora, ese autoapagado es momentáneo. Porque se dieron cuenta ahorita, volví a acercarme al circuito y se encendió. Pero el apagado definitivo lo tenemos que hacer presionando el botón. Hasta que diga off. Y entonces ya. Perfecto. Este modelo, repito, es el... Modelo NSBT-6 de Clean Tools. Ok, que les repito. Son productos nuevos. Por eso es que no les dejo los precios. Si cuando edite el video y lo suba ya los tengo. Ahí dejaré la información. O en los comentarios si es que vienen después. Pero si no, acérquense con un distribuidor de Clean. Aquí dejaré en la descripción el link de los distribuidores. Y pueden preguntar sobre los precios de estos productos. Dos excelentes productos, Ricardo. Muchas gracias. Novedades de Clean. Y pues muchas gracias que viniste. Vamos a seguir viendo otros productos. Que vienen muy interesantes. De acuerdo, güey. Suscríbanse al canal. Denle like y todo eso. Novedades. Novedades. ¡Gracias!